hola a todas nuevamente con ustedes en estos momentos quiero enseñarles cómo hacer el molde para cachetero de dama acuérdense que ustedes me habían pedido cómo se hacía entonces en estos momentos quiero enseñarles cómo hacer el molde para hacer el molde para el cachetero de dama vamos a iniciar con la talla S o sea con la talla S sacamos de eso depende para sacar todas las tallas te vamos a iniciar con la una parte trasera aquí vamos a utilizar dos trozos de papel de papel periódico para sacar la parte de la antena y la parte trasera y vamos a iniciar con la parte trasera aquí tenemos este rectángulo parte trasera vamos a medir de ancho treinta y centímetros es un rectángulo 39 centímetros por 24 centímetros de largo 39 de ancho por 24 de largo vamos a hacer el siguiente procedimiento para hacer en la hormita entonces vamos a hacer lo siguiente en la parte de la de la entrepierna que es esta esta es la cintura entonces en la cintura vamos a entrar dos centímetros una parte de la cintura dos centímetros acá y dos centímetros acá acostado en la parte de la entrepierna vamos a subir de la entrepierna hacia arriba vamos a subir nueve centímetros miren qué fácil es sacar este mueble nueve centímetros igual lo hacemos en el otro extremo nueve centímetros y marcamos para hacer la parte cita de la entrepierna vamos a medir la mitad la mitad de 38 que serían 19 39 digo para la parte trasera son 39 centímetros sacamos la mitad que son 19 19 centímetros aquí para hacer el en la la parte de abajo entonces vamos a marcar 7 centímetros en esta parte 7 centímetros entonces medimos tres centímetros y medio a cada extremo 3 centímetros vienen siendo 7 centímetros está esto es para hacer la media luna donde se va a colocar el refuerzo hacia arriba vamos a subir dos centímetros marcamos aquí que en toda la mitad para que ustedes no sé no se enreden te pueden hacer lo siguiente que marcan la mitad que son 19 y 19 y marcan así por ejemplo una raya para que para que puedan para que puedan guiarse más fácil así que ya saben que van a medir tres centímetros acá tres centímetros hacia acá y dos centímetros hacia arriba bueno esa parte cita entonces la unimos con una media luna por ejemplo así miren qué fácil se puede hacer y lo mismo hacemos acá ya esta parte cita se va a agotar se corta entonces ahí se hace la ya unimos este los dos centímetros que entramos acá lo vamos a unir con los nueve centímetros que subimos aquí en este puntico entonces vamos a unir esta parte bien qué fácil es listo lo mismo hacemos con esta unimos aquí el punto este con el de arriba y unimos este punto con este punto entonces ahí vamos a armar lo que es la entrepierna es para que no nos quede el cachetero muy abajo y entonces se vaya se vaya a ver demasiado o vaya a maltratar entonces para que nos dé la horma de la pierna si bien que fácil mire que fácil es sacar la parte trasera lo mismo hacemos con la parte delantera el mismo procedimiento aquí tiene el mismo ancho pero la diferencia que son 20 centímetros este tiene 24 la parte trasera tiene 24 y la parte delantera tiene 20 centímetros aquí se la voy a colocar 20 centímetros de largo por 38 de ancho es fácil nada más es lo mismo que hicimos con el trasero medimos aquí para guiarnos que es más fácil 38 mitad de 38 son 19 miren 19 viene acá lo mismo se se hace acá y hacemos la rayita para poderlo enviar y así no listo hacemos lo mismo subimos vamos a hacer aquí primero en esta partecita entonces vamos vamos a colocar 6 centímetros que para hacer lo mismo que hicimos acá en la parte trasera entonces vamos a sacarle acá son 3 centímetros a la parte trasera le echamos 3 y medio y a esta le vamos a sacar 3 3 centímetros acá acostado subimos 2 centímetros y medio porque como en la parte delantera hay que hacer un poquito más de aumento de aumento entonces acá hacemos lo mismo que hicimos con la parte trasera hacemos lo mismo que hicimos con la parte trasera hacemos lo mismo que hicimos con la parte trasera bien ahora vamos a hacer lo mismo en los costados la parte delantera vamos a entrar en la cintura 3 centímetros 3 centímetros miren que fácil 3 centímetros a cada lado marcamos en la parte de la entrepierna abajo vamos a subir 4 centímetros y medio que es aquí ahí tienen los 4 centímetros y medio de marcado hacemos el mismo procedimiento que hicimos con la parte trasera unimos de la cintura al punto que está en la entrepierna con una raya lo mismo hacemos en el otro costado unimos de la cintura a la entrepierna miren como va quedando bonito ahora los 4 centímetros y medio que subimos de la entrepierna hacia arriba los vamos a unir con el punto que está acá en la parte de abajo donde se va a colocar el refuerzo miren lo fácil que es sacar este molde y yo sé que ustedes cuando aprendan a sacar ese molde van a comenzar a hacer sus cacheteros para las señoritas para ustedes mismas miren que bien quedó ahora vamos a hacer el refuerzo el refuerzo que es el que va a ir pegado en esta parte tanto atrás como adelante entonces tenemos un refuerzo de 10 centímetros de ancho por 8 de largo entonces que vamos a hacer vamos a entrar en la parte delantera aquí está trasero y delantero para que sepan cuál es la parte que van a colocar en la parte trasera y cuál es la entonces acá entramos un centímetro miren un centímetro un centímetro un centímetro miren un centímetro miren un centímetro ya esto entonces lo unimos acá en la punta esta parte es para que esto no te vaya a maltratar en la parte de la entrepierna porque a veces cuando se le coloca el refuerzo muy ancho entonces suele que al uno colocarse la ropa interior entonces maltrata entonces ya ahí tenemos el refuerzo este refuerzo se le va a colocar esta parte en la parte delantera y esta en esta partecita trasera entonces ahorita vamos a cortarlo para que vean cómo va a quedar le quitamos todo este todo este pedazo que está que ya sobra para entonces mirar cómo nos va quedando el molde y entonces aquí sacamos la media luna listo esta es la parte delantera talla S parte delantera algo que se me había olvidado y es que en esta partecita le vamos a sacar un centímetro en la parte delantera un poquito para que no nos quede tan 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 arriba ya solo un poquito para que no nos quede un poquito ovaladito ese poquito se lo sacamos así ahora vamos a hacer quitarle la parte a la parte trasera el restante el restante que le queda a esta y y y y y y y y al refuerzo le sacamos este poquito es el que no necesitamos para cuando vayamos a hacer la canturita ahí está el molde para cachetero talla S le puede servir a una niña de 12, 14 años que no sea tan gordita con este, con esta talla S podemos sacar la talla M simplemente que en el papel colocamos la parte delantera y la aumentamos un centímetro un centímetro al costado, un centímetro al costado uno acá, uno acá, uno arriba y uno abajo o sea, un centímetro alrededor, un centímetro, tanto acá como acá aquí no, solamente en la parte de las piernas y en los costados, en la parte de la cintura lo mismo en la parte de atrás un centímetro en la cintura hacia arriba y un centímetro en los costados un centímetro en la entrepierna y así se forma la talla M con la talla M se puede sacar la talla L igual, a la talla M se le aumenta un centímetro a cada lado un centímetro hacia la cintura arriba y uno hacia acá entonces, este es el molde del cachetero talla M, talla S después entonces estaré enseñándoles como, como, como cortarlo entonces, más adelantico le enseñamos como cortarlo, como hacerlo bueno, esto es todo por hoy, que el Señor los bendiga